El Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó la encuesta de movilidad, origen y destino 2017 para conocer los detalles de los viajes habituales que realizan los habitantes del territorio metropolitano en el desempeño de sus actividades diarias. Los resultados de esta encuesta se pueden consultar en www.metropol.gov.co. Ingresa al banner Resultados encuesta de movilidad, origen y destino 2017. Espera un momento mientras la plataforma carga los datos. Luego encontrarás el tablero de visualización. Allí podrás ver todas las variables analizadas en la encuesta origen y destino, interactuar con los datos y obtener los resultados que deseas conocer. En la parte superior del tablero están los resultados globales. Número de viajes. Tiempo promedio de viaje. Y la distancia promedio de viaje. En la parte izquierda y en la parte inferior derecha del tablero se muestran diversas formas de ver o analizar la información espacial de los resultados de la encuesta. Estos dos mapas muestran el Valle de Aburrá separados en pequeñas áreas llamadas zonas CID que agrupan los viajes según su origen o destino. El mapa con zonas de color verde representa los orígenes de los viajes y el de color rojo los destinos. Las áreas con mayor intensidad en color representan los sectores con mayor número de viajes. En el diagrama de flujo puedes consultar el porcentaje de viajes que van de un sector a otro en el Valle de Aburrá. Allí se agrupan las zonas CID en comunas, áreas urbanas y rurales. Al lado derecho del tablero puedes consultar las características de las personas encuestadas y de los viajes que realizan. Modos de viaje. Ocupación. Edad. Entre otros. En la parte superior de estas características se observa la distribución horaria de los viajes. Cada vez que seleccionas una de las variables, todos los otros datos del tablero cambiarán de acuerdo a tu selección. Por ejemplo, si quieres conocer el detalle de los viajes de los hombres de Strato 1 que viajan desde Girardota, al dar clic en esas variables podrás observar cómo los demás datos del tablero cambian y te brindan la información que te interesa conocer. Para eliminar cualquiera de los filtros realizados, da clic en Limpiar todo. Los resultados de la encuesta de movilidad origen y destino son esenciales para diagnosticar el detalle de las condiciones actuales de movilidad y así promover estrategias, acciones y políticas integrales en materia de movilidad.